Ya vino el doctor ¿Lo voy a poner a grabar yo? ¿Ya vino el doctor? ¿Lo voy a poner a grabar yo? Voy a hacer unas preguntas ¿eh? ¿En serio? Espera que venga hijo Es que usted sabe que yo soy una persona educada a saludarlo Saluda a mi hijo Mucho gusto Don Jonathan, mucho gusto Pocarle la mano con el pretexto A llorar va miren Es que es una persona bien sentimental No es que no llora No es que no llora No es que no hables de bichas No es que no hables de bichas Es que estaba Desde hoy vino la Yancy y le trajo pollo Y se puso a estar llorando Y me quedé viendo medio medio y me puse a llorar Y mejor me fui No es que no llora No es que no llora Eres que ando por el perrito Si Quien dijo No ya si No iba a estar aquí Oh como no tienes corazón Esa rata Esa rata Esa rata La mantiene No le quiero cuidarlo y no con el delicado Lo van a divertir aquí y aquí Me voy a probar Miren que hay chucho El bravo de chuchito El tubo cae a dormir Si usted dice si Si Es que no Mira La Jessica me hizo perder tiempo En buscar chucho Calma Es que no es rencor Remordimiento Mi remordimiento El remordimiento Más me duele verlo sufrir Y no me queda ningún remordimiento Porque ya hice todo lo que se puede Exacto Eso pasa con un humano Si usted ha hecho lo posible Lo ha llevado donde doctores No le queda remordimiento Gracias a Dios Es que está descansando Ya no está sufriendo Pero A pesar de su enfermedad No tiene ningún remordimiento Puede tener más remordimiento Dejarlo super frustrante Tiny Espantándole la Tiny Bag De la moto Se cayó igual que yo De la moto se cayó igual que yo De la moto se cayó igual que yo Dame cama Dame el teléfono Le hubiera hablado para agarrar más confianza Para bromear conmigo Ahorita que pregunté Y a donde lo vamos a hacer Sentí como que No tiene ganas de llorar Yo sé que sí tiene ganas de llorar No Yo sé que sí Miren Volte Yo sé que sí Tiene ganas de llorar Pobrecito Jake Quizás Quizás Cuando quiere orinar Los peritos Los varones Cuando van a orinar Le llanta la patita va Y ahora Él trata de hacerlo así Ya no puede Y en la En la En las patas En las patas No puede hacer mucha gente ¿Ah? Mucha gente Pues sí, por eso Pero la cosa Nosotros no le vamos a decir adiós No, nosotros no le vamos a ver No, nosotros no le vamos a ver Sí Mucha gente, ¿por qué? Toma agua Es que Solo usted esté con la cámara Decirle Decirle Que ya que está aquí Que lo revise primero No hay Ojalá que sí No hay Tenga una oportunidad Que así le voy ¿A quién quiere decir Jessy? A la castilla ¿A quién? A la vaca No hay Casi nada No las quieren poner a dormir No las quieren poner a dormir ¿Para que ya dejen de sufrir? Ay no La Yeni quiere Ahora por a uno de los manos Sí ¿Ah? La Yeni quiere dormir también ¿Quiere ir a dormir ya? Vieja ¿Quiere ir a dormir ya? A la vaca Sí, por a una vaca La Yeni quiere dormir Que la Yeni quiere dormir dice Es que ella anda sufriendo mucho Ayeli También hay Jenny Como ya No hay para de sufrir No Ya para de sufrir La medicina perfecta Ya para de sufrir Debilidad Te dile una Jajaja No me puede dar Mejora ni la mitad Pero después la caja de romar del viento ¿Cuál romar de viento? ¿Cuál es Mariano? O sea que la Ange está Es que le quede a ella ah no hay que hacer este puesto de Chugar para tragar el carro ay no caigate no, yo sé que Papi Chugar no tendría así como que ya presiente como que presiente como que presiente Jake de que mira donde está digamos que Chugar va a tragar el carro es un carro lo más que puede hacer es un Chugar no no, yo creo que si Chugar llega a hacer eso No, no. No, yo sé que no es capaz de hacerlo. Es que la cara que tiene cama también. La cara que tiene usted. Tiene una cara de tristeza. Ya, ya, ya se le salen las nágrimas. Sí, ya se le salen. Ah, pero el día que le vi la herida. Hasta que los hombres no lloran. O sea, cuando le vi el hoyo abierto otra vez. Dije yo ya, como que por gusto. Sino que lo revise, ¿no? Que vaya a salir el video. Nada, 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 ¿todo ya va a ir? Sí, ya está, qué chivello. Va, es mejor entonces. Hay un coño de maestro. Dice que hay organizaciones que protejan a mi madre y eso. Ajá, es que así como... Y no lo va a hacer en la parte adecuada. Y no le preguntó si lo podía revisar. Al final, al final, que le hice a la consulta, es lo que le dijo. Pero no, no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no. ¿Qué chivo ganar dinero así por hacer eso? No, 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 no. Porque ahí no sé, el trabajo no lo que paga. Ah, no, no, no sé. No, 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 no. O sea, le dijimos que... Yo le iba a pagar, yo dije, aunque no se haga, lo voy a pagar. Dije yo, porque ya vino hasta aquí. Ni revisarlo, porque al final le dije a Chuy y decirle que lo revise. A ver si tiene posibilidades de... Como una visita veterinaria a domicilio. Ajá. No hay otro, otro. ¿Qué vayunco? ¿Aquí quizás no? No, ahí en tu sector no. ¿Vandalía no? Solo. No. ¿Also no te puedes hallar? ¿Also no te puedes hallar? Vale, entonces hagáme una cosa, vaya. ¿Qué cosa? Vamos a ir todos a despedirnos de IA. Lo mismo que estuvimos yendo a verlo. Que esto les ayuda a que viva, que estemos pendientes por ahí. Eso me llega. Los demás ni en querer. Entonces, estoy andando a pelear. Cuando el chucho estaba bueno, ni caso la vi. ¿Está legal? Sí. ¿Está legal? Una vez a Julio le pasaron la moto encima también. En gato. Y después de las heridas. Sí. ¿Qué cuida el chucho? Julio, patada, esperada, ya quedando. ¿Entonces? Vale, entonces el cambio de planes. Hay que llevarlo allá y allá que digan. Es lo mejor. Es lo mejor. Porque así tal vez allá le hayan otra solución. Y para la herida esa que tiene. Sí, cierto. Y allá es más terrestre. Y más que todo allá tiene el control. Y para la rocha que tiene, llevan a un dermatólogo. Y no le vas a llevar a usted. En vez de la cita en la pepa podemos decir que. No, no. No, no. No me la cancelaron. Ay, no. No me la cancelaron. No me la cancelaron. No me la cancelaron. No me la cancelaron. No, no me la cancelaron. Yo le dije a Chui que le dijera que lo fuera a revisar, no, que él decidiera si tiene posibilidades o no, ¿verdad? Este, no le dijimos. Desde que entró y se quedó viendo así. Ajá, es que como... Vio mal el video en el grabito. Sí. Entonces... Le digo para abajo, pero no hay que irme, que el inyecte a la Milena, que es así de componente. Casi nada, que ya que le ponía a dormir a la Milena. Sí. Entonces, Don Johnny. Vamos allá. Ah, pues sí. Yo también tengo un primo mío que es veterinario. No, es el mismo de ahí. No, Romario es el mismo. Romario. Y tiene veterinario ahí. Creo que le pregunté si tiene la inyección ya. No, pero es que ahorita ya cambian de planes y mejor llevarlo allá. Llevarlo allá. Como ya tiene... Como ya tiene el control de todo. Y yo solo. Sí. Como solo venía a... Y ya estoy. Ajá. No, no tiene necesidad, pero... Obvio. No, porque no. No, porque no. Con su orgullo. Pero es que quizás... Ajá. Porque quizás pensó que Sol iba a venir a darle y... Que venía de un solo. No, es que... No, es que... Ya estuve y me voy. Pero... Una parte tenía razón, ¿verdad? Sí. Con cámara no, porque obviamente... Ajá, chaval. Pero, pero yo digo que así la gente no se pone a pensar de que nosotros no le tenemos... No, pero yo como persona, como un veterinario le hubiera dicho quién es el encargado. Ajá. Exacto. Y no era platico. Porque... Obviamente él sabía que tampoco se podía hacer encargado. Y también a los animales se le toma un gran cariño, un gran aprecio y... Como corre. Como corre. Como corre. Sí. Que es la vida, ¿verdad? Es que lo me dijo, al final... Bueno, se le iba a pagar y todo. De abajo. Eh... Le dije a Chuy, decirle que mejor lo revise primero. O sea, una consulta a domicilio. Ajá. Pero... Le agarró feo a Max. Sí. Bastante feo. Bueno, así que... Así que por algo hay que llevarlo ahora ya al conservador. Y allá hay que hablar. También. Sería. Bueno, ya como... También... También las doctoras dijeron, verdad, que le habían puesto amor. Sí. De que le habían tomado un gran cariño. No hay que... En el hospital privado le ponen amor a uno. ¡Ah! No, pero ahí dice que sí. Hasta celebrábamos la Eva ayer. ¿Cómo están en la Jessica? ¿Cómo la trataron el público y cómo la trataron el privado? Sí. La gran diferencia. Sí. 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 La misma mujer que atendió a Jessica en el privado, en el público. Sí, mirá, a la hora que te apoyaban así, ahí no era dolor. No dolía ahí. No era dolor, nada. Ahí no pediste. Sin anestesia, mamá. Ajá. Y cuando quedas, cuando quedas también. Sin anestesia. Ajá, qué rico. Pero ni de miedo. No digas que no. No digas que no. Ni de magia. Es que uno tiene que decir. Tal vez yo no pienso eso, pero tampoco se puede decir yo nunca, porque uno puede decir de esa agua no deberé porque es de la que más debe. Es de las primeras que uno toma. Exacto. Eso sí también. Yo me hiciera pero alguna de lo que a los almendras se ejecuta. No sé cómo que se llama, ya se me olvida. Es que la picardía igual estamos de la pérdida. Eso sí también. No digas que no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mira, abuela, mira, abuela, suegra. Esta mujer se quería tatuar todas las caras, dice. Me dio otra una mariposa. Mentira, le dije que la flecha iba a hacer para abajo. Abuela. Agarre la cámara, por favor. Una mariposa atrás, dice. Ajá. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Páganlo, pase usted. Páganlo, pase usted. Jajaja. Tengo moriré a la barrigo de maricando. Jajaja. 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 Mariposa perrito de abuela. Y este es el carajo de transporte. Este es el carajo de la barrigo de transporte. por su culpa el gordo marrano y los clavos de cien agarra cuando decime y me dices cuando va a tirar entonces nos vamos a pasivar o ya no pueden decir nada ya no pueden echar la policía ni nada a usted ya no va hoy que las toques que las toques no no es que los vecinos eran el tiempo de la cuarentena por eso pero ahora que ahora ya libres hoy si por eso ahorita estamos libres ahorita lo que les voy a enseñar la foto que tengo tío najis tengo la foto con tío najis que es la carta de presentación como legítimo vaya entonces vamos pasiva allá vemos allá vemos cómo le va a jay la cajita estaba a estar la calle está hecha vamos a ver y que ahorita la veo ya está redondita la cara está engordando por eso yo le dije ayer que estaba bien gorda que quería iniciar a hacer ejercicio si a mí también me dijo mire mire cómo levanta mire cómo levanta mire 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 no quiere vivir bueno ya que nos digan lo mejor ya los doctores profesionales es que mire como mire este chucho está igual que el que pende ahí en la casa como es que mire todavía se le gusta de sabe que no es veterinaria graduada pero le gusta eso eso sí va es cierto hay papayito bueno jake alistate vamos a ir a san salvador va cambiate anda bañate papá papá vamos a ir a san salvador vamos a ir a san salvador jake listo yo no lo voy a hacer que vea la casa que no se muera también quiera con la morda están haciendo pelle y gants ustedes saben cómo se llevan en la topa te imaginas peleando camaradas mira que si paredes funeral mire callate max antabulla Hola Si mire no quiere Ahora Ahora que era el día Y anda más vivito ahora Miren en la mañana yo Comiendo con el tablo Ah no hombre Ah pues no le tocaba seguro No le tocaba Viene y todos los dios sabe Cuando nos tocaba el día de nuestra muerte Oye estamos mañana Y hasta la canción Me había aprendido Oiga 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 Está jugando anda ya con los demás ¿Nadie? ¿Fueron tantos sueños? Miren pues allá va Miren con todo Es que no quiere morir Te arrastra va el camarada Pero ahí va No quiere Es que no quiere No le conviene Y si Ventecinarios minocito agresivo Algo así Es por lo que no quieren que lo pongan Ajá Ya vio va Ya vio va Sí Sí Ya vio reflexiones Esta dicha va Desde ayer anda así va Mira Nayeli Vaya Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarlo allá Lo van a coser Lo van a dar Y van a dejar medicina Van a dejar que lo cuiden Que le den esta comida Y que le dan otra Vos vas a hacer Vos vas a ser la encargada Si yo hace pupu ahí mismo Tiene que limpiarlo Vaya yo lo hago Pero este Si él se pone malito Tampoco la primera Usted va a decir Lo vamos a inyectar Va Hasta dejarlo morir Hasta que muera Él nativamente Va chivo Va La medicina que le tiene que dar A la hora Exacto A la Jenny No la quiso cuidar Y al perrito No la quiso cuidar Venga A Jenny Es que hija Es perrito de lástima Va Nayeli Ayeli Ayeli Va que el perrito de lástima No es que no es eso Porque ni la gasa Se puede poner ya sola No lloré No pero ya está Trato hecho Yo creo que la Molly Ya me es pronto Ya le toca Ya le toca Ah no hombre Mire Molly Mire Este ha echado una panza No es nada Armando Nada Aquí los anda de fuera Ya ve Sabía algo Que acabo de ver John Jay Ajá D.K.J. Porque todos estamos contentos Él se pone contento Ajá Si Y anda todos los chuchos Activos detrás de él Él se pone contento Sí Cabal Ayer en la noche Ayer en la noche Bien tristes Estaba Bien tristes Bueno Entonces vámonos Así para que Vemos al perrito Gracias Vaya Vaya Vamos Todo 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 Todo